Hoy vamos a aprender a decorar una botella de vino. Lo primero que hacemos es meter la botella en el oasis y te lo va a mantener así. Este perico da un aroma delicioso, huele delicioso. Lo que hacemos es limpiar las hojas. Es muy importante que las hojas no tengan contacto con la base que ya está mojada, porque esto daña mucho las flores y coge mal olor. Es importante dejar el tallo libre. Ahora sí procedemos a colocar el pino. Limpiamos el tallo y lo colocamos. Esto lo vamos a decorar de manera que quede tapado con el follaje. Procuren que no sea más de tres follajes para que quede armonioso. Igual limpiamos las hojitas que van a quedar en contacto con el agua para que esto no genere malos olores cuando las hojitas se dañan. Entonces vamos con el siguiente paso, que es colocar las pinas. Y ya el último paso que tenemos es hacer un mono. Y listo. Así como nos queda decorada nuestra botella de vino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!